hola amigos como están les habla marisol y hoy voy a compartir con ustedes un juego para que podamos pasar en forma entretenida esta cuarentena y recuerda no debes salir de casa así proteges a los demás y te cuidas tú y otra forma también de protegernos es lavándonos las manos constantemente con agua y con jabón ahora vamos al juego solamente presionamos la bandera verde va a aparecer nuestro amigo chica nos va a dar unas instrucciones que él quiere que le ayudemos a destruir el coronavirus y para eso debemos deslizar el jabón con el mouse pero antes presionamos el botón play y tenemos que evitar que toque el suelo y así el virus se siga propagando vamos a ver cuántos puntos logro bueno obtuve 25 puntos ahora si quiero nuevamente volver a jugar presionó la bandera verde voy a esperar a que me dé las instrucciones nuestro amigo chica y presionó el botón play y comienzo a jugar tengo que evitar que el virus el coronavirus toque el suelo para que así no siga propagándose y para eso una forma de hacerlo es quedándonos en casa y lavándonos las manos constantemente con agua y con jabón y saludar evitar saludar de manos de besos y guardar una distancia de más o menos un metro de un metro con las personas ahora si tú deseas descargar este juego en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas hacerlo y me despido un muy fuerte abrazo cuídense mucho marisol